RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión En protesta sobre Belén de Bajirá, pedir que este territorio es chocuano Una lucha que viene desde el año 2000, entonces ahí están organizando toda la situación Tenemos en línea a Edris Gutiérrez, líder cívico Edris, buenos días, ¿cómo va la organización para salir hacia la capital de la República? Para Jairo, muy buenos días y para todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora y canal de televisión La preparación va muy bien, estamos saliendo sobre las 9 de la mañana Y esperamos que no haya contrariedades ni dificultades en la carretera Y llegar mañana temprano a Bogotá para realizar la protesta y decidirle al gobierno nacional Sobre todo al Congreso de la República Que se archive el 064i y se acoja el informe Edris, ¿cuántas personas van a salir a acompañar el recorrido hasta la capital? ¿Cuántos buses y desde qué punto van a salir? Van cuatro buses, tres de aquí y uno de Belén de Bahirá, estamos hablando de 100 personas Más, hemos hecho una buena campaña de discusión para que la gente de Bogotá nos pueda acompañar Y también van unos compañeros del comité cívico por avión el día de hoy y el día de mañana ¿En dónde están ubicados ustedes en este momento, Edris? En la Universidad Tecnológica del Chocó ¿En dónde, perdón? Afuera Afuera de la Universidad Tecnológica del Chocó ¿En la UTCH? ¿Saldrían a las 9 en punto o 9 y algo? Pues hablamos de 9 en punto pero de pronto salimos 9 y 15, 9 y 20 más o menos Edris, ¿qué personalidades del departamento del Chocó van a estar en Bogotá que vayan en este recorrido? Va a estar, va a estar Freddy Llorea, Leopoldino Machado, Henry Saverra, Ariside Palentuera Que fue representante del Consejo Superior Va a Cristian Cuesta, que nos va a cubrir Airo Rivas, que va también miembro del canal Y César García Sánchez, que fue representante de la Cámara También va, pues obviamente van a estar los tres para las 10 años del Chocó Y también esperamos la ida del gobernador Porque creemos que es importante que se pronuncie a nivel nacional sobre ese tema Edris, para las personas que pues no pudieron realizar el proceso de inscripción Para acompañarlos durante los días que estos estuvieron abiertos en la UMAS Y en la Universidad Tecnológica del Chocó ¿Podrían alcanzar a llegar quienes deseen acompañarlos? ¿Podrían llegar hasta la universidad? Sí, yo pienso que sí Igual hay tres puntos disponibles Y de acuerdo a la cantidad de asientos no hay dificultad Porque hay una familia que podrían registrar Y nos podrían acompañar Edris, Edris La atención para estas personas que van a estar en la capital Que salen ahorita dentro de un rato Ya está todo listo La logística Todo preparado para recibirlos en Bogotá Para que no tengan ningún inconveniente Puedan tener un buen Para que puedan echarse un buen sueño Puedan tener su alimentación Oportuna para que puedan gritar con fuerza ¿Está listo? Bueno, Jaleano Hay una cosa que hay que aclarar Nosotros vamos en plan protesta En plan lucha Y en la lucha pues Tenemos que estar dispuestos A todo lo que pueda suceder De pronto demorarse dos horas la comida De pronto que la cama no esté lista a las nueve Pero que está a las diez Pero sí Nosotros hemos contado con el apoyo De algunos mineros y algunas personas A título personal Que nos han venido colaborando Y podemos garantizar que están Las condiciones para realizar Esta toma A la Plaza de Bolívar Fuera del periodista Cristian Cuesta ¿Qué otros periodistas están O van a acompañar el recorrido? Van dos de CNC Va Echeverry Va Omar Lozano Va Eugenio Mosquera Va Ismael Y posiblemente también Airo nos va a acompañar mañana Hombre, importante pues Estamos pendientes a nivel nacional Que hay unos medios que están dispuestos También a cubrir la noticia Edris, con los buenos días En cuanto a la institucionalidad En cuanto a la parte de la gobernación Del departamento de Chocó ¿Qué personalidades los van a acompañar? ¿Quiénes van a estar respaldando esto? Entendiendo que la gobernación de Antioquia Que los diputados del departamento de Antioquia Han estado pendientes de las protestas O de las manifestaciones que ellos han hecho De parte del departamento de Chocó ¿Con qué personalidad de la institucionalidad contamos? El asesor territorial está en Bogotá Esperemos que nos acompañe Pero tenemos que tener claro Que esto es una cosa del comité cívico Una cosa del pueblo Y nosotros lo que hacemos es avanzar Y presionar tanto al gobierno departamental Que el gobernador puede pronunciarse Sobre este tema de Belén de Bahirá Y también al Estado colombiano En cabeza del Congreso de la República Para que tome una determinación Ya y definitiva Acogiendo el informe del ICAT ¿El comité cívico va en pleno O solamente va En representación del comité de usted? No, el comité cívico va en pleno Va, como te dije, va Freddy, que es del comité Leopoldino, Henry Va Omar, Eugenio, mi persona O sea, va más o menos de las 100 personas Va más o menos una setenta Que están directa o indirectamente Cerca del comité Y hacen parte del comité Edric, pero cuando le hablo del comité Le hablo de Jorge Salgado, Dilo Martínez Ya que usted sabe que también Tengo entendido que van a tocar El tema de las vías Ah, bueno Tengo entendido que Salgado Por sus problemas de salud No nos puede acompañar Lo mismo Dilo Y creo Pero no estoy seguro Que posiblemente Este Antonio Andrade Nos acompañe Y César García Y dar mi nota también Del comité Entonces Esperemos que haya una buena representatividad De este organismo Pues Edric, hombre Queremos desearle mucha suerte A ustedes en este recorrido Que van a hacer hasta la capital De la república Exigiendo el tema de Belén de Bajirá Esperar que también se puedan tener Noticias importantes Del tema de vías Que nos parece también súper importante Y que puedan tener Un excelente viaje Sobre todo hoy cuando Se presentan tantos deslizamientos De tierra en nuestras vías Que sea un excelente viaje Y que les vaya bien A todos ustedes Por ese recorrido En la capital de la república Bien, la insidencia de nuestras vías Nosotros estamos por la vía Quildo Pereira Porque es En términos generales Pues las que están Mejores condiciones Y precisamente Programamos Exigir también Que se mejoren las vías Y muchas gracias Por los deseos Y gracias a ustedes Por siempre estar pendientes De la actividad del Comunicato Y apoyarla Le estaremos molestando Para que esté muy pendiente Del teléfono Para que nos dé a conocer En detalle Lo que pueda ir sucediendo En la capital de la república Suerte Edric Que les vaya bien Éxito Mucho éxito Muchas gracias Ahí estaba pues Edric Gutiérrez El líder cívico Parte dentro de unos minutos Hacia la capital de la república Ya ha manifestado El acompañamiento De algunos periodistas Que puedan tener Informado al departamento El Chocó En este plantón Que se va a realizar Por parte del comité cívico En la exigencia Del tema Belén de Bajirá Que está tan cacaleado Desde el año 2000 Viene Leopoldino Perea Henry Chaberra Freddy Lloreda Y muchas otras personas Vienen en esta lucha Nos ha tocado Nos tocó en su momento Acompañarlos Y darle a conocer En detalles A la senadora Piedad Córdoba Que está también Muy metida en el paquete No solamente desde ahora Sino cuando estaba En su oficio de senadora Del tema Belén de Bajirá Peleando con Prácticamente Ella sola Contra Dio un debate A la altura Y representantes Permítame Preguntarle Sobre eso Que usted acaba de mencionar Repítame por favor Los nombres De las personalidades Que acaba de mencionar Leopoldino Perea Leopoldino Perea Henry Chaberra Freddy Llorea Y Ahí falta otro Me olvidaba el nombre Pero hay otras personas No Y Piedad Córdoba No, no Pero hay otras personas Hay otras personas No Piedad Córdoba Se entera No, pero para que me entienda Hacia donde voy Ninguno de los mencionados A ser gobernador del departamento Ni ex gobernador del departamento De Chocó De la Córdoba No es Chocóana de nacimiento O sea No nombramos normalmente Ni a nuestros representantes Ni a nuestros congresistas Ni a nuestros gobernadores Nos falta presencia institucional Pero en el momento Pero en el momento Venga le digo En el momento En la época Que le tuve la oportunidad De acompañarlos A la capital de la república Ir al congreso De la república Tengo que manifestarlo Odín Sánchez Montenioca Y Edgar Eulíces Torres Que sobre todo para mí No sé Pronto estaré equivocado Otro tendrá Porque ya Darío Córdoba Rincón No estaba Pero para mí Uno de los congresistas Fuertes que hemos tenido Porque se movió En su momento Y Edgar Eulíces Torres Y en su momento También Odín Horacio Sánchez Montenioca Hicieron parte De esa comisión Estando en Bogotá Inclusive Fueron a la oficina Es que La reunión Cuando se llegó a Bogotá La primera reunión Fue visitar A la senadora Piedad Córdoba Nos atendió Y digo que nos atendió Porque estuve Presente Atendió Para conocer En detalles El tema Belén de Bajirá Y ponerse En su momento Hizo Cualquier cantidad De llamadas Y montó El debate Y de hecho El registro Se visitó Claro Se visitó En su momento También estaba El senador Rufino Córdoba Pero Rufino Córdoba Tenía ahí Un Como Como se dice Una Un balanceo Porque Centro Democrático Es de donde Del señor Álvaro Uribe Vélez Antioquia Y en ese momento Él entró Porque el señor Un primo Álvaro Uribe Que era el senador Que entre otras cosas Como que no gusta mucho Los chocuanos Que habló mal Del chocu Entre otras cosas Cayó en una desgracia Y se fue a la cárcel Entonces entró El doctor Rufino Córdoba Entonces la balanza Porque Me acuerdo tanto Que el doctor Rufino Digo Es que Que problema Permita que Estudia La pregunta Que las hijos Estudian En Antioquia Bueno En fin También se visitó El senador Wilense Conservador El senador Me va Lesionando personalidades Que no son Chocuanos Pero que estaban Interesados Pero venga Cuéntame una cosa Que estuvieron interesados En el momento De ayudarle al Chocu Si Pero lo que quiero decirles es Institucionalidad Chocuana Hacia allá voy Si nosotros notamos Sinceramente El gobernador Julio Argue Pero escúcheme Si notamos las protestas Que se han hecho Por parte de Antioquia En los últimos días En los últimos meses Se nota claramente Las manifestaciones De los diputados De Antioquia Se nota claramente La manifestación Del gobernador De Antioquia Se nota claramente La manifestación Del alcalde De Mutatá Cuando nosotros Empezamos a mirar Lo que se llama normalmente Mojar prensa Por parte de nuestros Dirigentes políticos Elegidos por el pueblo Chocuano Por elección popular Por voto popular No se encuentran Dichas reacciones Hacia allá apunta La manifestación Que le estaba haciendo Y por eso Usted me da mucha base En lo que ha dicho Mencionó una cantidad De personalidades Que no son chocuanos Independientemente De que no lo eran Gracias a Dios Apoyarlos al departamento Pero que en su momento Para Estoy hablando de Representación Institucional Institucional Porque los que siempre Han llevado esta lucha Por lo menos De frente Como lo dijo Edris Es del comité De paro cívico O comité O personal Que no tiene nada Que ver con la institucionalidad Donde está La fuerza institucional Venga Le pregunto Porque ahora Es que eso se apagó Por eso siempre Voy a mencionar La época Del profesor Uli Barguen Como gobernador Del Chocó Que fue el gobernador Que le prestó La debida atención Al tema Se la prestó Tengo que A ese reconocimiento Se lo haré siempre Al profesor Uli Barguen Porque le prestó Inclusive Llevó la asamblea Departamental A Belén de Bajira La llevó A que Tocaran los temas Del departamento Del Chocó Y nos fue un ratico Fue de dos días Y no lo hizo Una sola vez Lo hicieron Dos o tres veces Llevó la prensa A Belén de Bajira Y estuvo muy al tanto Del tema Belén de Bajira La lucha De Belén de Bajira Lo ha tenido Como le digo Jerry Chaverra Y Leopoldino Perea Pero hay otro amigo Que se me va a olvidar Se me olvida el nombre En el momento Y Freddy Llorea Que en su momento Por ser secretario Del interior Del profesor Julio Barguen Se metió en el tema Otras personalidades Como los que le mencioné Se metieron en el tema Los dos representantes De la época Julio Horacio Sánchez Montes de Oca Y Edgar Ulises Torres Se metieron en el tema Se tocó la puerta De Piedad Córdoba Que no es nacida En el Chocó Pero que su padre Su abuelo Son chocuanos Y le interesa mucho El tema Y aquí una u otra forma Ella ha estado Metida En los temas Del Chocó Porque lo ha ayudado Entonces se metió Y se tocó la puerta En su momento De otros senadores Haciendo el lobby Porque Hay que hacerlo Para ver si Estos otros senadores De otros departamentos Como el señor Andrade Andrade Que es el Willense Pues ayudaban también En el tema Y muchos otros senadores Que no les interesa La suerte Del Chocó Solamente les interesa Que venir a conseguir votos Cuando llegan las elecciones Pero se tocaron temas Y esa lucha Se ha venido constante Que se apagó Después de que salió El profesor Unibarwe Se apagó El tema se apagó Se apagó Y se volvió a encender Ahora último Pero sin institucionalidad Si Claro Porque Se apaga Se apaga el tema Es como cuando usted Baja la olla del fogón Listo Se apagan los fogones Ahora volvieron a prender Las llamas Para montar el zancocho Y seguir en la pelea Sin institucionalidad No es lógico El Francisco Eso no se lo estoy discutiendo Por eso le he estado dando Ciertos nombres Entonces siguen los mismos Pero ahora Que hemos tenido Un grupo más de jóvenes Porque Él y todos estos muchachos Están metiéndose en el tema Que empujan Para que las cosas del Chocó Se den Acompañado de unos veteranos Eso es súper importante Pero la presión institucional Es la que Si Si no la hay Estamos haciendo nada No es lo mismo Que tire la piedra Juan Gabriel A que la tire la piedra El gobernador O el alcalde Pero Usted escuchó El gobernador En lo último Que dijo Que iba a meter el diente Inclusive Le mandó carta Al gobierno nacional Al presidente Santos Así como lo hizo El gobernador de Antioquia El gobernador del Chocó También Mandó su carta Y esperemos que la institucionalidad Como usted lo ha manifestado Lo dice Se meta en el tema Y podamos luchar Por Belén de Bajirá Porque la pelea está como que dura Pero bueno Uno no se debe cansar Debe seguir luchando Ocho de la mañana 57 minutos Eh ¿Qué queda ahí Viene el tintero? Teatro César Conto Ah Teatro César Conto ¿Qué hay del Teatro César Conto? Hay imágenes Hay imágenes recientes De cómo se encuentra El teatro en este momento De sus condiciones reales Imágenes que nuestros compañeros Tuvieron la oportunidad De grabar en las últimas horas Y que queremos compartir Con ustedes Pues miremos las imágenes De Teatro César Conto En su momento Los que tuvimos la oportunidad De ir a vernos Alguna película de chino Bien buena Bruce Lee Jackie Chan Jackie Chan Jackie Chan Jackie Chan Es que Jackie Chan Tiene 60 años Jackie Chan Es un hombre de 60 años Ahí es donde lo es Pero ya hay trabajos Al interior Ya había Y venía desde niño Grabando El cine Como El otro chino Juan Fong Chan El Teatro César Conto Ya es un descartalado teatro Pero Con ganas de que Se pueda recuperar Para que Todos los quindoseños Chocuanos Podamos Volver a gozar De El buen cine En su momento Vimos aquí De alguna película Aunque usted no lo crea Llenaba Llenó el teatro César Conto ¿Se acuerda de menudo? ¿Usted se escuchó hablar De los menudo? Los cantantes Es que el grupo Menudo ha tenido Diferentes épocas Pero la época Comenzando La Es que comenzando No creo que usted Me está hablando De una época En la cual Comenzando Su 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 fiesta De menudo Y todo esa Todo ese Cuento Aquí hasta el viejo Más viejo Estaba buscando Una boleta Para ver a menudo La película Que juega una película Lo más de sabrosita Esto El teatro Tuvo sus buenos momentos Películas Dobletes buenos Y películas De vaqueros Películas Pejor Muchas acciones Vean Pero vean Hoy no Queda sino Destrozos Hombre Agradecerle a la W Que fue la empresa La entidad Del medio de comunicación Que se apersonó De esta situación Y empezó la campaña Y ha vinculado A diferentes artistas En pro de esta situación Hay diferentes Videos promocionales En los cuales Ellos solicitan Y sobre todo Visibilizan La situación Que tenemos En el departamento Del Choco Y es importante Que este tipo De escenarios Se recuperen Es importante Que la gente Hay gente Que como que Se ha metido Más ante la cuenta En el teatro Al parecer Si Sobre esa situación Ya ha hablado La Secretaría De Cultura Ha dicho Que se han iniciado Los procesos Legales Para poder Recuperar Los espacios Que han sido Invadidos Por algunas Personas Algunos vecinos Del teatro Si no Pues esos almacenes Van a tener que Volver a su estado Natural Porque yo no creo Que les hayan vendido Hasta el fondo De Por lo menos Esa pared Que está ahí Recién Recién Esa pared Va a tener que Desaparecer En su momento Porque no puede Estar ahí Y son situaciones Aquí Es que mire El problema De vender Nuestros activos Es que Es lo doloroso Las cosas Que no sé Quien se inventó Que teníamos Que vender Los edificios Que teníamos No sé Quien se inventó Porque aquí Hay unos magos Del negocio Para su bienestar Y se inventan Estas situaciones Quindó No tenía Por qué El hotel El Citarán No tenía Por qué Vender El 5 pisos No tenía Por qué Vender La fábrica Licores No tenía Por qué Vender Simple y Llanamente Era que Llegar A un administrador Berraco De pantalones Y pudiera Organizar Todos estos Edificios Para que hoy La gobernación Del Chocó No esté Del timbo Al tambo Como ha estado Pagando arriendo En edificaciones Privadas Sabiendo que Tenía Edificaciones La gobernación En su momento Podía haber Trasladado A sus oficinas Al hotel Citará Si el hotel Citará No iba a asistir Permítame Consultarle Rafa No estoy En contra De la institucionalidad Pero había dicho El señor gobernador Que iban a empezar A laborar Directamente Del edificio De la confianza Y ya se está Acabando el año Si Falta ver Si le falta La dotación No la tendrán O quien sabe Que faltará En su momento Hay que averiguarle Mire fue La pregunta La primera Pregunta Que le realicé Como gobernadora El doctor Carlos Alberto Palacio Si fue Cuáles eran Sus propósitos Dentro de los 100 primeros días De mandato Me dijo Que estar ya En el edificio De la confianza Y que en Quibdó Se contaran Con algunos puntos De acceso Gratuito A internet El tema Del despachar El del edificio Pues sabemos Que no Lo ha cumplido Todavía se encuentra Solo Hay trabajos Que todavía Se están realizando Allá Si señor Y el tema De la conectividad Pues se ha venido Realizando De manera Paulatina De manera Muy pausada Y más bien Por parte De la alcaldía Pero no conocemos Que ha venido Haciendo en este aspecto La gobernación Del departamento La otra exigencia Fue la del señor Curi Presidente De la asamblea De la asamblea Ahora en la clausura Dijo que ya estaban Cansados De estar Utilizando Lo ajeno Que querían Estar en un sitio Agradable Y le hablo Aquí en los Ocho pisos De otro De los De las De edificaciones Que se han tratado De restaurar Gracias a Dios A nadie Se le ocurrió Comprarla entera Porque ahí Si estaríamos Más grave Todavía Ahora El gobierno Departamental Tiene que entrar A negociar Con los señores Que están Abajo en el primer Piso que tienen Locales Es que eso es Del gobierno Departamental Esa edificación Es del gobierno Departamental Entonces Son situaciones Como esta Que a uno Lo dejan También triste Todos lo vendemos Y no te Es que Usted no puede vender Su casa Francisco O Juan Gabriel Vender su casa Para irse a Pagar arriendo Trate de ver Cómo se acomoda Cómo la regla Cómo Se queda en su casa Pero aquí Todo lo hemos vendido Miren Hoy donde podíamos Tener una buena Plaza de mercado O una buena Central de Abastos Por la ubicación Porque detrás Está el río Era la fábrica De licores Pero la vendieron Alguien dijo Hay que venderla Y que se vende Se vende Y la venden Por chichigua Y creo que Por chichigua Porque siquiera La vendiera Costosa Cara Bien cara Para ver si De hecho Por ese tema De la venta De ese inmueble Hay ya En la cárcel Y incluso Hay ya ¿Cómo se llama? Inhabilidades Para el funcionario Que estaba en ese momento Y tiene que haberla Y debiera haber Inhabilidades Para todos los funcionarios Que en su momento Se les ocurrió Vender los bienes Del departamento Entre otras cosas En la época Del doctor Luis Gilberto Murillo Estaban haciendo Un recorrido Y tratando De recuperar Algunos bienes Es que el departamento Tiene mucha cosa Que la tienen Personas Que personas Las tienen Como si fuera De ellos Y es mentira Eso es del departamento Aquí mucha gente También se la ha dado De vivo Con lo ajeno Con esos bienes Del departamento Pero como aquí Estamos en Quinto Estamos en el Chocó Eso es decir Como en el Chocó Todo el mundo hace Lo que quiere 9-5 ¿Nos vamos o qué? Si señor Ya es hora ¿A usted La Navidad Lo tiene Como nuevo? Claro Estamos ya En el mes de Diciembre Y hay que irse Comportando como tal Hay que ir entrando ya En situación navideña ¿Ha bajado el orden público? ¿Cierto? Si Ha mermado un poco El tema de la hostilidad El tema de asesinatos Hurtos No tuvimos mucha información Sobre ese aspecto Este fin de semana Más allá de un tiroteo Que me informaron Que se presentó En zona norte Dos asesinatos En el sector de la De la Rosera Y también hubo Un intento de homicidio En el sector de la Planita En el sector de la Planita Hay que decirle a la gente Que tenga tranquilidad Paz Que Que trate de ser De De olvidarse De tantos Asuntos Nosotros lo que necesitamos Paz Tranquilidad Pasar un Diciembre tranquilo Pero un resto Un 2017 Que comencemos Con toda la tranquilidad Porque mire Y los amigos De la cárcel Anayansi Lo deben saber Estar en una cárcel No es bueno Por el maltrato Por las condiciones Porque lo mejor del mundo Es dormir en una cama Tranquila Cálida Y cómoda Usted dormir en una En un Debajo de un Debajo de una ¿Cómo es? De una de estas celdas La parte No, eso es Tranquilo A nuestros amigos Hombre, esperando Que ya les hayan Vamos a averiguar Si ya les solucionaron El tema de La cédula De la cédula Hombre Y también para el día De mañana Vamos a tener Una información De parte de uno De los reclusos A nivel nacional Que hace parte De la mesa Central de los internos Que le están solicitando Al gobierno nacional Que por favor Los incluya Dentro de los acuerdos De la Habana Para poder Hacerse beneficiarios De algunas de las cosas Que están allí Prescritas En este caso Pedirles que por favor Se les estudie Su situación Y mirar Si cumplen Con las condiciones Para ellos Poder salir A la vida civil Ya después de haber Pagado cierto punto De sus condenas Cierta pena Esperemos a ver Que vaya a pasar Queremos agradecerle A todos Sobre la sintonía En esta emisión De hoy lunes Ahí está El RTV Drones Es un recorrido ¿Se quedó frenado ahí o qué? Un recorrido por el PICDOG El piloto Francisco Palacio Con piloto Álvaro Valencia Están ahí montados Pero ¿Qué pasó? Se quedó fría la imagen Pero bueno Ese es el El RTV Drones Como lo ha bautizado Juan Gabriel En su recorrido Que va a hacer por PICDOG A ustedes agradecerle Que pasen un resto de día Muy feliz Y que Dios les bendiga A todos ustedes RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias